La noche de este sábado recibieron los símbolos reales que los acreditan como reyes del carnaval 2018 del poblado de Lerma, Rosita I y John I, en una ceremonia realizada en la cancha techada del pescador. Tras recibir cetro y corona por parte de las autoridades, los soberanos realizaron una pasarela en la que recibieron sendos a palausos por parte de los presentes. Posteriormente, participaron diversas comparsas invitadas, como la de Carolina Oropesa, reina de los Juegos Florales Nacionales Universitarios 2017, titulada La Sandunguera. La velada de coronación también contó con la presencia de la Escuela de Panza del Toro, grupo de tradición en el carnaval de Campeche. Cada una de las diversas presentaciones en la velada de coronación llenó de colorido y alegría a los espectadores, quienes disfrutaron los números presentados. Finalmente, Rosita I y John I recibieron los aplausos del público por su comparsa al ritmo de zamba y salsa. Con imágenes de Roberto Espinosa, para Telemar Noticias, Marta Cambranes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!